¿Por qué estás deprimido? ¿Por algo que leyó? ¿El universo se está expandiendo? No va a expanderse en billones de años, Albi. Y debemos tratar de disfrutarlo mientras estamos aquí, ¿eh? Sí, señor. Lo que necesite, lo tengo. ¿Qué desea? Si Etil se deja. El radiador necesita otra manguera. Usted manda. Todos están dementes. Porque ustedes están dementes. Yo no bebo durante el día. Yo soy peligroso cuando estoy bebido. ¡Star! Quiero una copia de protección para la escena que acabo de escribir. Ese derecho tengo ante el productor. ¡Star! Trabajo fuera de la casa. Debe estar disponible las 24 horas del día. Discreción y lealtad absoluta. 500 dólares por semana. Tengo que poder confiarle en mi casa, mi auto y muchas cosas. ¿Dónde está Kirby Kiger? Verdad, él tiene que competir con los Thundercats uno por uno. Si logra derrotarlos, será nombrado señor de los Thundercats.